Los gallegos levantan temperaturas, pero hay momentos que se levantan temperaturas por temas menores y hay temas que levantan temperaturas por temas mayores. Y este es realmente un tema mayor, porque el gallego representa a tanta gente que hoy quiere laburar, que necesita laburar, que da trabajo y que no lo puede hacer, y que está obligado a enfrentar un montón de gastos, que al perder un día como hoy, realmente le complican la existencia. Y nadie va a ir, ningún sindicato va a ir a decirle a gallego que problema tenés y que te podamos ayudar, sino todo lo contrario, la van a ir a apretar. Jocito, querido, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, estás caliente. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, lamentablemente no me quedaba otra que sacar el negocio, porque vos imaginate que si yo le tenía que pagar remis a la gente que nos labura, o sea, estamos hablando de gente que vive en La Plata, solano, moreno, y se me iban 400, 500 lucas en remis. Y para ir a trabajar, yo ayer estuve en el negocio, y la mayoría de la gente decía que no iba a ir, entonces yo iba a trabajar un 30% de lo que laburo, y con ese gasto, realmente no cubría. Y encima me contaste más de una vez, encima te entran a apretar para que cierres. Sí, vos sabés que yo hoy estaba hablando con mi señora, y me acordaba hace muchos años atrás, había sido mi viejo y yo solamente, estábamos con los dos nada más, y se bajaron de un micro, y nos amenazaron directamente, que te acordás, no sé si se acuerdan, que hubo roturas en el tortón, incluso, en, 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 creo que estaba... Sí, que lo tenés enfrente. Claro, claro. Que creo que la, estaba la señora presidente, este, era un paro que había hecho Moyano, creo que uno de los pocos paros que le hizo generales. Entonces, viste, correr ese riesgo tampoco tiene sentido. Juan, ¿cómo te va, Raúl Lovásquez de este lado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Fanático de Pichín, ya lo sabés. Sí, sí. Nada. Y de la carta de atún. Dale, gordo, decí, decí. Pero manda bien la dirección, porque siempre me lo mandó para la otra cuadra. Es verdad, siempre digo... Pero Pichín queda en la vida, además yo, y Piedras, que quede claro, no te acuerdas. Piedras, Piedras. Ahí está. Nada, me imagino también tu impotencia, ¿no? Porque yo soy hijo gastronómico, lo sabés, hijo de gallego gastronómico, que también tenía una cabeza muy clara para el lado del laburo. Mi hijo nunca entendió los paros, nunca lo comprendió y siempre decía, el otro día pasa, la Argentina es la misma. Digo, la impotencia también debe ser grande, porque no solo te obligan a cerrar, sino que inclusive corres el riesgo de que el sindicato que queda ahí cerquita, todos conocemos donde está la reunión de trabajadores gastronómicos, te plantean la vida y te hacen la vida bien difícil. Más allá de lo que ocurre hoy, me imagino que también se te es impotencia por lo que te puede pasar, ¿no? Sí, no, por eso decía, viste, arriesgarme, ya el hecho de que económicamente no, haciendo números no me convenía abrir y encima correr ese tipo de riesgo me parecía absurdo, ¿no? Poner en riesgo la salud de uno, ¿me entendés? Lo que yo digo es que realmente, viste, esta gente que hoy nos lleva a un paro nos ha llevado al fracaso del país, en definitiva, eso es una realidad. Y por más que lo quieran dibujar de otra forma, la realidad es esta, viste. Y nosotros venimos de la cultura del trabajo y la cultura del trabajo lamentablemente se rompió en la Argentina, eso es otra realidad, viste. ¿Y cómo hacemos para recomponer todo eso? ¿Y cuál? Y al mismo tiempo, viste... Sí. Vuelvo a esto que tiene que ver con la realidad. Si uno no trabaja, no puede hacer frente, no puede dar trabajo, no puede afrontar los gastos. El otro día me mostrabas, aparentemente hubo allí algún problema de fondo, pero bueno, siempre a favor de las empresas. Me mostrabas una boleta de luz que me quedé pasmado, ¿no? Un millón de pesos, una locura. Hay que enfrentar un montón de gastos que es realmente de locos que la propuesta para mejorar el país sea paralizar la actividad. Es delirante. Sí, eso es lo que no se entiende, viste, porque ¿cuánta plata pierde el país hoy? Si yo con un comercio como el que tengo, ponele, pierdo, vamos a hacer números, 400.000 pesos. Yo pierdo 400.000 pesos hoy. ¿Y quién me lo va a pagar? A mí no me lo va a pagar nadie. Y los impuestos los tiene que pagar igual y como vos decías, la boleta de luz. ¿A vos te parece que me llega una boleta de luz y un millón de pesos? Porque no me asentaron el pago del mes pasado y yo voy a hacer el reclamo y me dicen, no, pero usted tiene que pagar y el mes que viene se lo reintegramos. O sea, estamos hablando de que le estoy dando 500.000 pesos a esta empresa de Sur y que, si Dios quiere, ¿no? Si no, vamos a tener que ir de vuelta a Sur y perder 3, 4 horas para hacer un reclamo. Pero bueno, viste, yo lo que creo también es que hay áreas donde evidentemente sigue funcionando gente que no va, no va. Juan, justamente eso te quería que nos compartas porque está claro que quienes nos trajeron hasta aquí ya los conocemos, ¿no? Sí. Y sabemos quiénes son. ¿Cómo estás viviendo vos tu realidad día a día con este nuevo gobierno? ¿Qué dicen tus empleados? ¿Cómo ves a la gente? El país está complicado, más allá de las culpas. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo vivís hoy la situación con este nuevo gobierno? Mira, Raúl, la situación está complicada. O sea, eso es una realidad, viste. Yo cuando escucho que los números de la macroeconomía, que esto, que lo otro, está todo bárbaro. Pero eso no le llega a la gente. Y nosotros, viste, hemos tenido una caída en la venta del 30%, agregado también de que al tener este tipo de dólar que no sé si... Pero hay bajo. Sí. Entonces el turista ya no viene, viste. Claro, no es como antes. No, no, no. No le resulta económico como en determinado momento. Y yo lo que digo, viste, es... Yo tengo esperanza, ¿no es cierto? Ahora, si el sacrificio siempre lo hacemos los mismos, y la verdad que, viste, estamos en el horno. Porque tiene que haber un acompañamiento. No puede ser, viste, que un senador... No, tenemos que cobrar siete palos. Sí, sí, bárbaro. Entonces cobramos siete palos. Y nosotros las seguimos remando. Y ellos no hacen ningún tipo de sacrificio. Esto es muy complicado. Tal cual, es difícil. Juancito, querido, como siempre, el abrazo de siempre. Gracias por estar ahí, por seguir peleándola. Dale, dale, muchas gracias. Abrazo grande, querido amigo. Gracias, Juancito. Un abrazo grande. Querido Gallego Freigedo, dueño ahí del bar Pichín, uno de los bares. Notable. Emblemático, sí, sí. El bodegón maravilloso sobre la avenida de Mayo. Sí, sí. Parte de la vieja avenida de Mayo de los gallegos, tal cual, tal cual. Que quedan todavía allí algunos rincones, por ejemplo, ese. Con una tarta de atún que es sencillamente indescriptible. Indescriptible, sí. Y el gallego enojado por este tema, por tanto, no había tiempo para seguir charlando, pero también caliente con los paros, con las movilizaciones y demás. Cada vez que hay una movilización no puede laburar. Qué cosa, qué cosa, qué difícil, qué difícil esto. No es fácil, no es fácil. Mucho más difícil, mucho más difícil que... en muchos lugares donde más o menos la vida va por carriles lógicos. Este es un país de ilógicas constantes que nos llevan a esta situación tan complicada.